Bueno, hay un dicho popular que dice cuando veas las barbas de tu vecino pon las tuyas a remojar yo creo que debemos aprender de esa experiencia un cúmulo de enseñanzas que nos hablan de lo deteriorado de lo desasiado que están los procesos electorales y si a eso agregamos los caprichos, las terquedades los personalismos los protagonismos excesivos el irreplenable deseo de imponer y acumular poder pues ese es el resultado el que estamos viendo de Guerrero yo creo que nos deja enseñanzas muy importantes